Nuevos ataques se registraron esta mañana en Gaza, al tiempo que Israel dijo que necesitaba más tiempo para erradicar los túneles transfronterizos utilizados por Hamas. Simultáneamente las autoridades palestinas exigieron que se levante el bloqueo a la franja de Gaza. El ejército israelí dio a conocer un video en las redes sociales que muestra a las tropas en pleno combate en la franja de Gaza allanando casas, patrullando las calles de un barrio palestino y destruyendo túneles transfronterizos a manos de la Brigada de Infantería y del Cuerpo de Ingeniería. Un ministro del gabinete israelí dijo hoy que no está prevista la retirada de las tropas de Gaza y advirtió que el ejército de Israel continuará la búsqueda de túneles palestinos aun cuando esté en vigencia cualquier tipo de tregua humanitaria. Al día de hoy se registran 718 muertos en Gaza, de los cuales 26 se fueron asesinados esta mañana con los nuevos ataques, entre ellos seis miembros de la misma familia, según confirmaron funcionarios de salud palestinos. ¡Gracias!